Efectos de un programa de prevención de trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes universitarios. Ellos son mis coautores. Todos ellos son facilitadores de grupo. Ahorita les voy a explicar qué papel tuvieron en esta investigación. Todos estudiantes de la UAM Xochimilco. Bueno, el objetivo de este trabajo fue medir los cambios en cuatro variables, las conductas alimentarias de riesgo, la interiorización del ideal estético de la delgadez, la insatisfacción corporal y el índice de masa corporal, después de un año de seguimiento de una intervención que es un programa de prevención universal para trastornos de la conducta alimentaria basado en la disonancia cognoscitiva. ¿Por qué es importante prevenir en los trastornos de la conducta alimentaria? Hablamos aquí tanto de trastornos de la conducta alimentaria como de todos los trastornos subclínicos, o sea que no llegan a ser un trastorno de la conducta alimentaria o todas las conductas alimentarias de riesgo. Y todas estas conductas son muy prevalentes en las mujeres. Tienden a ser crónicos, a tener recaídas y un elevado riesgo de suicidio y también se asocia con el riesgo de trastornos afectivos, de consumo de sustancias, de ansiedad, muchos problemas de salud física y también obesidad. En México, como ya sabemos, ha aumentado la prevalencia de obesidad. También en los adolescentes se utilizan muchos métodos inapropiados para controlar el peso y yo agregaría que no solo los adolescentes, pero es más en adolescentes. El llevar a cabo dietas restrictivas incrementa 12 veces la probabilidad de tener un atracón de comida y muchos adolescentes están insatisfechos con su cuerpo, lo cual no es normal en la adolescencia. ¿En quiénes tenemos que hacer prevención? En las personas que presentan ciertos factores de riesgo para un trastorno de la conducta alimentaria, como son los ambientes donde se presiona por alcanzar la delgadez, en la familia, entre compañeros, en medios de comunicación. Las personas que tienen interiorizado un ideal estético de belleza, que en un principio solo decíamos que era delgado, pero actualmente ya es delgado, más fit o en los hombres, musculoso o sin grasa, sin grasa corporal. Personas que tienen insatisfacción con la imagen corporal, que tienen afecto negativo, que tienen restricción alimentaria o atracones y en el índice de masa corporal, pues sería en toda la gama del índice de masa corporal, pero sobre todo en la gente que tiene sobrepeso y obesidad, que tienen más conductas alimentarias de riesgo y en los que tienen un peso bajo, pero que también están insatisfechos. Este programa de prevención utiliza la disonancia cognoscitiva, que es la disonancia cognoscitiva, es una teoría que desarrolló León Festinger, ¿a qué hace referencia? A una tensión interna que tenemos de nuestras ideas, creencias, emociones o cogniciones, que tenemos todos, a todos nos sucede, al mismo tiempo, o sea, tenemos enfrente una situación y tenemos dos formas de verla y nos mete en un conflicto. Frente a esta incomodidad, lo que tratamos de hacer es generar nuevas ideas, generalmente utilizamos la racionalización para salir de este conflicto. En el caso del taller que hacemos, el conflicto es, por un lado, yo quiero alcanzar el ideal de belleza delgado y por otro lado, el ideal de salud, en donde yo acepto diferentes formas y tamaños corporales sin llegar a los extremos, y el individuo se encuentra en este dilema y se supone que al final del taller tiene que elegir por el ideal de salud. Entonces, si yo deseo una silueta corporal delgada y voluntariamente adopto la posición contraria, me enfrento a este conflicto y voy a cambiar de idea para ya no querer alcanzar este ideal de belleza delgado. Entonces, van a cambiar mis creencias, van a cambiar también mis conductas porque ya no voy a tratar de alcanzar el ideal delgado y como consecuencia puede cambiar también mi peso corporal. Este es el modelo teórico que se utiliza, que se llama de camino doble, en donde existe la presión sociocultural de los medios, familia, instituciones, compañeros, que se provoca una, lo que llamamos interiorización del ideal estético, que a su vez genera insatisfacción con la figura corporal o el peso corporal, y que esto puede provocar que yo haga una dieta restrictiva o que presente afecto negativo y después síntomas bulímicos, ¿no? Así le llaman los autores. En la propuesta preventiva lo que queremos hacer es reducir o eliminar la interiorización o la insatisfacción y también la dieta restrictiva, que por lo general es la entrada al trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cómo se relaciona con el peso corporal? Si yo tengo insatisfacción con la imagen corporal, voy a decir, la solución es no comer, entonces voy a restringir lo que como, pero esto puede provocarme un atracón de comida, que por lo general es un consumo de alimentos altos en calorías, eso me va a provocar afecto negativo, que a la vez puede provocar que yo consuma más alimentos altos en calorías para no sentirme mal, eso puede hacer que suba de peso y sentirme nuevamente insatisfecha y esto se vuelve un ciclo del cual después ya no se puede salir. Los programas basados en la técnica de la disonancia cognoscitiva utilizan ejercicios verbales, escritos y conductuales, donde se critica el ideal de belleza, y bueno, otros investigadores han probado que tiene efectos a dos o tres años y que también tiene un efecto sobre el peso corporal. Entonces se habla activamente en contra del ideal, no se debe hablar a favor. Los facilitadores que mencioné al principio son las personas que coordinan los talleres, deben enfatizar, se enfatiza en general la participación voluntaria, se distingue entre el ideal de delgadez y el de salud y bueno, también seguimos fielmente una guía de trabajo. Se trata entonces este estudio que les voy a presentar de un estudio cuasi experimental pre-test post-test con un grupo control y uno experimental. El grupo control no recibió intervención y un seguimiento a un año. La muestra es de 111 estudiantes, la mayoría mujeres, en una universidad pública. Este proyecto lo hemos hecho entre 2013 y 2016, aunque continúa. Todos los estudiantes participan sin ser seleccionados por sexo ni por nivel de riesgo, o sea, todos participan al igual independientemente de si tienen conductas alimentarias de riesgo o no. Y los coordinan también facilitadores de grupo, hombres o mujeres, o un hombre y una mujer, o sea, es indistinto. Entonces, el grupo experimental se evalúa, tiene cinco sesiones, después hay una evaluación después del taller y al año, y el grupo control recibe la misma evaluación, la evaluación después del taller y después de un año. Usamos cuatro instrumentos, todos validados en México, aparte del autorreporte de peso y talla. Y bueno, les voy a presentar diferencias en porcentajes, y los datos están por sexo y por índice de masa corporal. Entonces, en cuanto al índice de masa corporal, en el grupo control y el experimental que tenemos aquí, vemos como no hay un cambio, al inicio es de 23.3 el promedio, después baja mínimamente y después sube incluso, un poquito en el grupo control y en el grupo experimental tampoco se ven modificaciones, estas son mínimas. La prevalencia del índice de masa corporal, aquí vemos que es una distribución normal y diferente a la que reportan las encuestas, porque aquí tenemos un gran porcentaje de personas con, en el rango de la normalidad. Tenemos algunos con peso bajo, sobrepeso, una categoría que está bastante grande y obesidad con un cinco o seis por ciento aproximadamente, pero son similares en ambos grupos. Las conductas alimentarias de riesgo, aquí las vemos evaluadas antes de la intervención, después de la intervención y después de un año, y en el grupo que recibió la intervención, sí hubo una diferencia significativa de 5.2 hasta 3.1, mientras que en el grupo control, sí bajaron después de la intervención, o sea, después del periodo de la intervención, pero después se quedó igual y hasta sube un poquito. En interiorización del ideal estético, también se observa una disminución de 29 a 23 más o menos y después a 24 con diferencias estadísticamente significativas, mientras que en el grupo control, aunque empiezan con una media menor, después aumenta y no hay diferencias. Ahora, dividido por índice de masa corporal, en el grupo de peso normal, tenemos interiorización del ideal estético, los que están en anaranjado son los que tienen riesgo, porque este cuestionario tiene un punto de corte, entonces hay un, en el grupo control, un aumento de aquellos que interiorizan el ideal y en el grupo experimental disminuye de 18.8, después baja y es significativa la diferencia, mientras que en el grupo con sobrepeso y obesidad empiezan con casi 30%, después disminuye y después vuelve a aumentar y no hay diferencias significativas, o sea que el grupo de sobrepeso y obesidad no se ve, no tiene un efecto tan importante. Lo mismo pasa con la insatisfacción con la figura, aquí las personas eligen una figura, ellos dicen yo quiero verme de tal forma, con unas figuras que ahorita pasé muy rápido, entonces aquí en el grupo control se ve que no hay diferencias tampoco, mientras que en el grupo experimental aumenta el grupo de gente que se quiere ver más gorda, lo cual no significa que quieran verse obesos, sino que en lugar de querer una figura corporal más delgada, quieren una figura corporal o del mismo tamaño o más grande que la que perciben. Esto es en el grupo de sobrepeso y obesidad, en donde pues digo sería lógico pensar que quieren verse más gordos, aunque sí hay gente que lo pone, pero no hay diferencias significativas. Entonces, bueno, ¿qué obtenemos de esta investigación? Sí se confirma lo que se reporta en la literatura sobre el efecto que tienen los programas de disonancia cognoscitiva para prevenir trastornos de la conducta alimentaria, como hay muchísimas publicaciones sobre esto. Según dos meta-análisis que se publicaron en 2016 y 2017, esta no es la mejor intervención para hacer prevención en trastornos de la conducta alimentaria si lo hacemos de forma universal. Se supone que la mejor forma de prevenir es mediante audiencias críticas. Sin embargo, nosotros hicimos, bueno, utilizamos esta otra forma de hacer prevención y vimos que sí nos dio un buen resultado. El grupo experimental tiene cambios en todas las variables, excepto índice de masa corporal, que pues era el propósito de esta mesa, hablar de qué efecto tenía en el índice de masa corporal. Sin embargo, no lo tiene, pero sí hay un efecto en conducta alimentaria, en interiorización y en insatisfacción. Por lo tanto, yo pensaría que a largo, a mediano, a largo plazo debería haber un cambio, según el modelo teórico que nos dice que va a haber un cambio. Se supone que si yo dejo de darme a tracones o dejo de restringir la alimentación, eventualmente debe de haber un reflejo en mi peso corporal. A lo mejor lo que pasa es que tenemos que hacer seguimiento más tiempo o tener una muestra más grande o alguna otra cuestión. Los sujetos con IMC normal también muestran diferencias significativas, mientras que los que tienen sobrepeso y obesidad no. Entonces, pues estas son cosas que tenemos que considerar para seguir trabajando en estas intervenciones. Hay intervenciones específicas para la obesidad que incluyen actividad física y cambios en los hábitos alimentarios, cosa que no hay en esta intervención. Esta intervención ni siquiera se les propone nada relacionado con actividad física, ni tampoco con su forma de comer. Todo tiene que ver con la imagen corporal y con el ideal estético o los costos que tienen tratar de alcanzar el ideal estético de belleza. Entonces, puede ser que esto también sea lo que haya pasado. Y bueno, por otro lado, a pesar de estos resultados, pues es una propuesta de prevención universal, lo cual es muy bueno para nosotros, porque hacer prevención indicada o específica es muy difícil. Entonces, el hecho de que sea universal y que funcione, pues es muy bueno. El hecho de que sean talleres mixtos, porque esto va dirigido a mujeres principalmente. Un formato de intervención de cinco sesiones, que es breve. Y que logramos también que muchos estudiantes se interesaran por el proyecto, participaran como facilitadores y pues que eso promueve, bueno, que nos permite hacer más talleres también, pero pues promueve el interés por este tema. Eso es todo. Gracias. Gracias.